Bienvenidos a esta edición del resumen de la semana de las noticias locales. Les saluda Betsy Dalís Cabán y vamos de inmediato a las informaciones. Un agente del orden público decidió crear por iniciativa propia una página web con un enfoque educativo dirigido a evitar que los ciudadanos sean víctimas del crimen, además de orientar a los empleados que se desempeñan en las agencias de seguridad. La nueva página web www.comunidaddeleyyorden.com fue creada como una sin fines de lucro con el propósito de orientar a los empleados públicos que trabajan en las agencias de seguridad, así como a los ciudadanos, para evitar que sean víctimas del crimen. Esto es un proyecto de iniciativa privada de parte de este servidor, Milton Viera, con el propósito de procurar el bienestar común y que sea una herramienta de expresión pública para todos los compañeros y podamos confraternizar y crear una unidad porque todos trabajamos para el mismo meta y fin. La página presenta temas legales y de comportamiento humano a través de artículos realizados por colaboradores profesionales como abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos y educadores. Hay un problema o situación o inquietud de parte de nuestros cibernautas concedentes al tema, por ejemplo, legal. ¿A quién va a analizar y comentar y desarrollar ese artículo? Pues es un profesional del derecho, que tenemos varios profesionales del derecho que son parte de nuestro equipo de colaboradores profesionales. Todos los temas que se van a discutir en el enlace de artículos de interés van a ser discutidos con gente con autoridad sobre la materia. Comunidaddeleyyorden.com cuenta además con un foro de opinión. Les informaron Luis Pérez y Ginette López.